Siguiendo con el Deportivo, vamos ahora a lo que ocurría en la Liga Belvillense, Categoría B. Comenzamos con la cuarta, queda libre en esta oportunidad, Talleres de Ballesteros. Central, no, perdón, Argentino de Belvil y River de Belvil empataron 1 a 1. Villa Argentina de Marcos Juárez, el 1 y 30 de junio, 2 a 2. Esportivo Unión de Ordoña y Firpo de San Marco empataron 2 a 2. Defensor de San Marco cayó ante tiro federal de Marcos Juárez, 2 a 1. Defensor de San Antonio y Litín le ganó 4 a 0 a Talleres de Belvil, mientras que Central de Belvil le ganó 1 a 0 a Unión de Morrison. Vamos a la tabla de posiciones con estos resultados. Central de Belvil tiene puntaje ideal, ha ganado todos los partidos, tiene 18 puntos. Con 10 goles a favor, solamente 2 en contra. Villa Argentina de Marcos Juárez y tiro de federal de Marcos Juárez tienen 12. Argentino de Belvil, lo mismo que Talleres y Ballesteros tienen 11. Luri, 30 de junio, tiene 9. Firpo de San Marco tiene 8. Con 7 puntos están Esportivo Unión de Ordoña, Defensor de San Antonio y Litín, Unión de Morrison y Talleres de Belvil. Con 4 puntos River Play de Belvil. Y cierra la tabla de posiciones, Defensor de San Marco con solamente 3 puntos. Vamos a ver ahora lo que ocurría en la primera división de la categoría B. Argentino de Belvil y River de Belvil empataron 1 a 1. Villa Argentina de Marcos Juárez y Luri, 30 de junio, empataron 2 a 2. Esportivo Unión de Ordoña y Firpo de San Marco, 1 a 0. Defensores de San Marco le ganó 2 a 0 a tiro federal de Marcos Juárez. Defensores de San Antonio y Litín y Talleres de Belvil empataron 1 a 1. Mientras que Central de Belvil y Unión de Morrison empataron 2 a 2. En esta fecha hubo solamente un ganador que fue Defensor de San Marco y los demás empataron todos. O sea que prácticamente la tabla de posiciones se movió, se movió, pero el Defensor sumó 3 puntos y los demás un solo. La tabla de posiciones es la siguiente. Marcha puntero, Luri 30 de junio con 16 puntos. Gente que tiene 15 goles a favor, solamente 3 en contra. Talleres de Belvil tiene 14, Defensor de San Antonio y Litín y Unión de Morrison tienen 11, Defensor de San Marco tiene 10, Firpo de San Marco tiene 9, Central de Belvil, Argentino de Belvil y Esportivo Unión de Ordoña tienen 8, mientras que la Villa Argentina de Marcos Juárez y River Press de Belvil tienen 7, Talleres de Ballestero tiene 4 y Tiro Federal cierra con solamente 3 puntos. El próximo domingo vamos a ver cuál es la nómina de partido. Queda libre Unión de Morrison. Talleres de Belvil va a estar recibiendo a Central de Belvil, Clásico belvillense. Tiro Federal de Marcos Juárez recibe a Defensores de San Antonio y Litín. Firpo de San Marco, Defensor de San Marco. Acá se vuelve a disputar lo que ocurrió en la finalización del campeonato anterior. Clásico de San Marco. De San Marco. Firpo en su cancha recibe a Defensores. Lunes y 30 de junio recibe a Esportivo Unión de Ordoña. River de Belvil va a estar jugando con Villa Argentina de Marcos Juárez, mientras que Talleres de Ballestero va a estar jugando con Argentino de Belvil. Sincero.